Descubra el poder del Código Sagrado 884 para victorias instantáneas. Esta meditación a través del mantra de los Códigos Sagrados 884 busca conectarnos con la energía del triunfo y del éxito. Antes de comenzar esta meditación, te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta. Te invito a que te unas a nuestros talleres vivenciales online. Te dejo la información en el link aquí abajo. Este Código Sagrado 884 para la victoria instantánea nos conecta con la energía del triunfo y el éxito, permitiéndonos superar obstáculos y alcanzar nuestras metas de manera rápida y eficaz. Es un código sagrado para manifestar la victoria en cualquier aspecto de nuestras vidas, donde necesitamos un impulso decisivo, una sensación de logro y sobre todo la felicidad en cada uno de los momentos que vamos viviendo en este proceso maravilloso de lograr nuestra victoria de forma instantánea. Te voy a pedir que logres ubicar un lugar en el que puedas sentarte cómodamente. Puedes cerrar tus ojos y llevar la atención a tu respiración. Intenta colocar los pies en la tierra. Siente cómo está tu cuerpo, muy arraigado y conectado con todo lo que la naturaleza, la tierra, el mundo, sobre todo el mundo material, tiene para nosotros. Inhala y exhala. Con tus pies bien puestos sobre la tierra, te voy a pedir que abras tus manos con las palmas hacia arriba. Si es posible, estíralos hacia los lados. Lleva tu cabeza al cielo y visualiza como una luz brillante. Baja desde el cielo y a través de tus manos llena tu cuerpo. Es una luz que te impulsa hacia la victoria. Imagina tu objetivo más urgente y visualiza cómo lo alcanzas con facilidad, gozo y rapidez. Observa y siente los detalles de la victoria, la emoción y la satisfacción de haberlo logrado. Siente cómo está esta luz blanca que está dentro de ti. Elimina cualquier duda o miedo y te llena de certeza y de éxito para lograr la victoria que en este momento tienes en tu mente. Dale forma, sensación, dale olor, dale gusto, siéntelo. Es tu momento de victoria. Observa cómo materializas ese objetivo que tienes en este momento en tu mente y en tu corazón. Sigue conectándote con esta victoria. Mientras activo para ti el código sagrado 884 para la victoria instantánea. Comencemos. Estoy alineado con la energía de la victoria y el éxito instantáneo. 884 La victoria es mía aquí y ahora. Todo se alinea a mi favor. 884 Supero todos los obstáculos y alcanzo mis metas con rapidez y eficacia. 884 El éxito fluye hacia mí de manera instantánea y sin esfuerzo. 884 La energía de la victoria me rodea y me guía en cada paso que doy. 884 Estoy alineado con la energía de la victoria y el éxito instantáneo. 884 La victoria es mía aquí y ahora. Todo se alinea a mi favor. 884 Supero todos los obstáculos y alcanzo mis metas con rapidez y eficacia. 884 El éxito fluye hacia mí de manera instantánea y sin esfuerzo. 884 La energía de la victoria me rodea y me guía en cada paso que doy. 884 Estoy alineado con la energía de la victoria y el éxito instantáneo. 884 La victoria es mía aquí y ahora. 884 Supero todos los obstáculos y alcanzo mis metas con rapidez y eficacia. 884 El éxito fluye hacia mí de manera instantánea y sin esfuerzo. 884 La energía de la victoria me rodea y me guía en cada paso que doy. 884 Estoy alineado con la energía de la victoria y el éxito instantáneo. 884 La victoria es mía aquí y ahora. Todo se alinea a mi favor. 884 Supero todos los obstáculos y alcanzo mis metas con rapidez y eficacia. 884 El éxito fluye hacia mí de manera instantánea y sin esfuerzo. 884 La energía de la victoria me rodea y me guía en cada paso que doy. 884 Estoy alineado con la energía de la victoria y el éxito instantáneo. 884 La victoria es mía aquí y ahora. Todo se alinea a mi favor. 884 Supero todos los obstáculos y alcanzo mis metas con rapidez y eficacia. 884 El éxito fluye hacia mí de manera instantánea y sin esfuerzo. 884 La energía de la victoria me rodea y me guía en cada paso que doy. 884 Estoy alineado con la energía de la victoria y el éxito instantáneo. 884 La victoria es mía aquí y ahora. Todo se alinea a mi favor. 884 Supero todos los obstáculos y alcanzo mis metas con rapidez y eficacia. 884 El éxito fluye hacia mí de manera instantánea y sin esfuerzo. 884 La energía de la victoria me rodea y me guía en cada paso que doy. 884 Estoy alineado con la energía de la victoria y el éxito instantáneo. 884 La victoria es mía aquí y ahora. Todo se alinea a mi favor. 884 Supero todos los obstáculos y alcanzo mis metas con rapidez y eficacia. 884 El éxito fluye hacia mí de manera instantánea y sin esfuerzo. 884 La energía de la victoria me rodea y me guía en cada paso que doy. 884 Estoy alineado con la energía de la victoria y el éxito instantáneo. 884 La victoria es mía aquí y ahora. Todo se alinea a mi favor. 884 Supero todos los obstáculos y alcanzo mis metas con rapidez y eficacia. 884 884 El éxito fluye hacia mí de manera instantánea y sin esfuerzo. 884 La energía de la victoria me rodea y me guía en cada paso que doy. 884 Estoy alineado con la energía de la victoria y el éxito instantáneo. 884 La victoria es mía aquí y ahora. 884 Todo se alineado con la vida. Todo se alinea a mi favor. 884 Supero todos los obstáculos y alcanzo mis metas con rapidez y eficacia. 884 884 El éxito fluye hacia mí de manera instantánea y sin esfuerzo. 884 La energía de la victoria me rodea y me guía en cada paso que doy. 884 Inhala y exhala. Agradece esta energía de la victoria que está contigo y que te acompañará a lo largo del día para lograr cada uno de tus objetivos. Abre lentamente tus ojos volviendo al momento presente llevando contigo la certeza de que la victoria es tuya en cada paso del día de hoy. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.